El mexicano de grande paulo rifando la machingón aquí en la historia de quítate ¡Ahhh! ¡Su Mouser! ¡Por eso bebés! Hay que usar el cinturón de seguridad, mira ¡Qué coche! ¡Qué choque tan fuerte! ¡Dios mío! ¿Dónde está un güey aquí transmitiendo en vivo para Facebook? ¡No mames! ¡Qué horrible! Mira el vato se levanta como si ¡No hay vámonos! Aquí no pasó nada, quítate perro ¡Hola bebés! ¿Cómo han estado? ¡Ay cabrón! ¡Espera! ¡Están de más mejor el día de hoy! Es porque el día de hoy estamos en el episodio de más Un episodio de más ¡Hola! De Grand Theft Auto 4 La balada del fucking 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 gay Tony ¡Adiós amigos! El episodio número 4 ya de este bonito Eh, de bonito esta buena historia ¿no? La balada del gay Tony rifando la machingón aquí con Luis Fernando López Mi tocayo hermoso dominicano El ferquio dominicano de Grand Theft Auto rifando la machingón aquí en la historia de quítate ¡Ah! ¡Su Mouser! ¡Por eso bebés! Hay que usar el cinturón de seguridad ¡Mira! ¡Qué coche! ¡Qué choque tan fuerte! ¡Dios mío! ¿Dónde está un güey aquí transmitiendo en vivo para Facebook? ¡Oh mames! ¡Qué horrible! Mira el vato se levanta como si ¡No hay vámonos! Aquí no pasó nada, quítate perro ¡No hombre! Estuvo horrible el choque Pero a ver, estamos en episodio número 4 de Grand Theft Auto 4 Vaya la balada del gay Tony Vamos a ir a hacer una misión de Yusuf Amir Que ahí nos quedamos en el episodio pasado Ya estuvo todo bien, el sonido bien Hemos hecho misiones secundarias Vayan a verla, están quedando bien parriuris Bien hermosas, las hijas de su pinche madre Y hemos llegado con Yusuf Amir Y vamos a ver esta misión, esta cinemática llamada Cock with your pounds down Te caché con los pantalones abajo Aquí, en la balada del gay Tony We're getting Arab money We're getting Arab money Ho, 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 ho And again, let's go Hey bro Nigga Yo, uh, this is, uh, Jonel It's Jonel, nigga I think you want to moderate your use of the word, bro It's not fucking cool, alright Listen, are we gonna do this or what? I'm on the fucking clock, man Chill, baby Get into it, feel it Let's go Ho Yo, what's wrong with you, man? Ha Nothing wrong with me, homeboy I'm going to build the biggest fucking building in this fucking town The biggest My name will go down in history Yeah, I don't doubt that, man What do you want? Well, I heard from a friend That we can get some real hardware Bit like the chopper, but better, partner Better Yeah, I don't think I can handle anymore with that shit, partner Mmm I'm talking something seriously intense How about A mother Fucking Noose tank Give it up, bro Come on Come on Hey, what you need a noose tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it Come on, baby You and me Doing our tank thing Just rolling like some desert storm niggas Oh, Chinese person Bye-bye, nigga You're fucking ridiculous, man Hey, man Money, is it money? Is it money you want? Here, here, have it But come on Let's go get this thing Come on Come on, baby Get up Come on Let's go again To the left We got an A-Rap money Come on, baby We got an A-Rap money Yusuf Papa Papa What are you doing here? Welcome Welcome, Papa This is my business associate Mr. Louis Mr. Louis Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city And this is his wife, John This Careful, motherfucker Yes, and you know We were just having a little creative meeting And things were a bit crazy And I somehow lost my pants But you know, Papa I tell you You are looking You are looking very well In fact I knew how disgraceful you were But I didn't realize Quite how shameful you were Oh, Papa Things are not how they look Things do not look good, son Don't judge a book by its cover, father That's what you taught me When a book Is called Guns Drugs Hookers And no pants I think I don't need to read it Well, Papa You know These people They mean nothing to me In fact They're just going Get out You, Mr. Louis Take your wife Mrs. Louis And may I say, madame This is not a very Appropriate way For a married woman To dress I told them many times Father This is a disrespectful way To dress Do they listen to me? No, no Never And you, by the way I'll text you In about one minute About the tank, okay? The news tank? Shh Go and leave Right now Don't you dare Come back without Docking First These people are Disgraced, Papa But I tell you Moving swiftly on You will be very proud Of my plans I want to show you For the Imperial Amir Towers I tell you, Papa Magisterial Doesn't do justice to it Ha 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 Caillou la ley 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 ¿Vieron como Yusuf se apendejo Yenfeo? I think I can give Old Papa that slip Meet me In Stan Junction Estaba con madre Yusuf Disfrutando de su lana Haciendo su desmadre Ay Haciendo su desmadre Y de repente Paz Que le llega la gorda Le llegó El Papa Le llegó su papá Uy Ya dijo que era una vergüenza Y la madre hace que Típico Estaba cabrón Entonces ahora Va a tocar un tanque No sé para qué quiere un tanque El pinche Yusuf Amir Pero bueno Estamos aquí en cruces de estrés Vamos a encontrar con él aquí A ver qué pedo No me acordaba de la campaña Nomás la pasé una vez Y eso fue hace años Entonces Sí está cabrón Vamos a ver qué onda Que quiere el buen Yusuf Amir No seas mamón No seas mamón Es en serio que hizo eso Yusuf Ah su madre con este vato En serio Ay no mames Sube el helicóptero de Yusuf Excelente Lo voy a manejar yo seguramente Si da güey eso Vuela cerca del APC No seas mamón Que aterrizó un helicóptero En el cruce de estrellas No mames No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón ¿Dónde está tu padre? Nada está encontrando Algunos bancos en el exchange Llego para nosotros Esta cosa es demasiado Seriosos Para Yusuf Para ser invitado ¿Crees que estoy esperando Para él en el lobby? Sí, los padres Dime sobre eso ¿Qué piensan que pueden correr tu vida? ¿Estoy vieja? Estoy viejo y viejo Para cuidarme ¿Huejo? Sí ¿Vavio? Claro Lo voy a tomar ¿Qué tiene esto viejo en el tank? ¡Tengo que tener uno! Un aeronaves Llega pan Mezco mi favor ¿Ves? Puedes comprar uno Ok? No pistole Para ti Luis, no te preocupes, tengo estos controles de nuevo Me levanta, esta perro esto Esta perro, esta perro, a la madre no, esto me descontrola bien feo Ahí esta, falta uno Ahí esta, uuuh Magunes wey, pensé que no le iba a dar nunca No seas un mamón, en serio ¿Dónde está el APC wey? ¿Dónde se resuelve a empezar? Ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ok, da una vuelta Luis, da una vuelta, da una vuelta aquí, una vuelta aquí, una vuelta, una vuelta Cuidado con el terror, cuidado con el terror, cuidado con el terror, ok, ok, aquí, aquí, así, así, así Ah, pensé que iba a chocar con la barra Ok, subete, subete, subete No mames, que tengo un tanque, ¿es en serio? Y la policía me sigue Yusuf, tengo tu tanque, ¿y ahora qué procede? Luis, lo has hecho Sí, hermano, pero los policías están todos por mi Ha ha, buena idea que eres un tanque No seas un tanque ¿Quién le da una mierda, jugador? Trae-la de vuelta al sitio Solo no tiene una armada de LCPD trae-la de vuelta cuando lo hace No seas un tanque ¡Paparré! Se asimamos hoy, güey ¿Cómo me voy a librar de los policías, bato? No seas mamón Tengo un helicóptero encima, güey Empezar A la madre, a la madre, a la madre ¡Aaah, bemaría! ¿Cuándo serás mía? No, mamín, no, mamín, no seas mamón, no seas mamón ¡No te voltees! ¡Ay, perra! Corre, 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 corre Ya los dejaste, ya los dejaste ahí Corre, 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 corre Corre, corre, corre A la izquierda, aquí agarro a la izquierda Aquí agarro a la izquierda Ay, güey, aquí me atropellé Corre, 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 corre Si los pierdes, si los pierdes, si los pierdes Si los pierdes, si los pierdes No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames Yo sé que puede, yo sé que puede Luis Fernando Yo sé que puede Luis Fernando, sí se puede Sube chingadera Bien lenta, no mames, no mames Están abajo, están abajo, están abajo, sí se puede, están abajo Bien, 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 bien Ya mero, ya mero, ya mero O sea, cómo no van a ver un tanque Sí, sí, sí En un callejón, en un callejón ¿Cómo? Otamare, otamare Otamare, es en serio Ay, para esta lado a una comisaría De policía Hombre, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames La estás regando bien feo Que te estás yendo por el puente Bájate en cuanto puedas, cabrón No, ya la regaste Chingada madre Mierda, mierda, mierda Bájate, 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 bájate No, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá es bueno, por acá es bueno, por acá es bueno, por acá es bueno Venga, 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 así se puede Venga, 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 ándale, ándale Yo estoy jugando Ay te perro, eh Vieron eso, todo poderoso Como si por aquí me logro esconder Ni de pedo DIEZ Voy a lograrme esconderme aquí Primero los cabrones aquí No wey, me están siguiendo, ni de pedo Wey, puedo escapar por aquí Fuck, fuck, fuck Estoy atrapado No sé qué hacer Pierda los polis Ya sé que los tengo que perder Pero no sé cómo voy a perder Aquí mero, Fergui, aquí mero, aquí mero Aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero Sí se puede, sí se puede ¡Eso! Sabía que era buen escondite Yo sabía que era buen escondite ¡Vámonos! Déjenme pasar, déjenme pasar, perritos Estuve un largo día Con el poderosísimo tanque de la... No, 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 no entiendo cómo Yusuf Quiere un tanque, o sea, ¿para qué quiere un tanque? Bueno, es como que vaya a transitar por él en la ciudad Al menos que se lleve a Arabia Saudita por allá Y así, pero no Aquí no se puede ¡Mak goodness! ¡Amigos! Ya saben Que si les gusta este tipo de videos Pueden dejar su like Bueno, nada les cuesta, vato Nada les fucking cuesta Pero no No lo hacen Les gusta batallar Y si no tienen cuenta en YouTube Pues háganse una cuenta, hombre En www.youtube.com De van a ver, tijerina Se suscriben Y ¡BOOM! Les van a llegar mis videos Mis últimos videos A la bandeja de entrada De su YouTube De su correo De su Twitter De su Facebook De todos fucking love Así que suscríbanse Y si quieren patrocinar el canal Pues también ahí está la opción De patrocinar ¡Hombre! Y en corto Se arma La rebamba ¡Bamba no! Se llama la rebamba Rebamba, rebamba, rebamba Rebamba ¡Muévanse perros! ¡Tregue un tanque! ¡Muévanse perros! Y ya no, policía Los policías van a ver el tanque ¡Ah! Pues un tanque Pues ahí va la Guardia Nacional O no sé Pero no No Tactical Response Unit O sea La chingarazca es de Luis Fernando Yo siento que De los tres De Nico Bailey Y de Johnny Kravitz Yo siento que Luis Fernando Es el cabrón Que más Que ha hecho misiones Más arriesgosas Más hardcore, eh De los tres Yo siento Yo no sé ustedes que piensen Yo siento eso Pero bueno Ya vamos a la obra A ver qué pasa aquí Buenas noches Hemos llegado Va a ver cinemática ¿O qué? Nada más lo vamos a entregar Vaya, vaya La balada de Game Tony Tiempo No hicimos el tiempo Daño al jugador 7 Daño al tanque 33 Coches patrulla destruidos 6 Tirador certero Eso no O sea La primera Ni de pedo Lo iba a hacer Ni de pedo ¿Algún taxi? Por favor Ningún taxi Se paró ¿En serio? Ningún taxi Se va a parar A recoger a Luis Fernando López No, ¿cómo no? Tú te vas a parar Ahí está Mire, quiero ir ahora A hacer una misión De Ahí está Tony Vamos a hacer la misión De Tony Mira Tony Disponible Vamos a hacer la misión De Tony Por favor Quítate Lárgate Perro Yo te quiero ver Con Tony Por favor Con Tony El gay Tony Vamos a ver Que quiere Tony No, no lo hemos visitado Bebé Supone que es La balada del gay Tony Y ni hemos pasado Por el club Ni le hemos visto Ni na 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 Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Bebé Thank you Necesitamos armas No tengo armas Pero bueno Vamos a ver la cinemática De esta misión Titulada Llamada Block This Aquí En Grande Foro 4 La balada del gay Tony Oh yeah Hey Luis What's up man Hey what's up Troy Tony inside No he's not here yet Uh did you talk to him Who Tony about me What about you About me working here man I can't do it no more I ain't queer And it's doing my head in Bro you work for a guy Whose nickname since 1985 Is gay Tony Why do you give a fuck Because I want to be married man You know I want to have a nice life I want to picket Vincent Alderney I want to raise kids Play ball You know And look at me Bro I don't know what to tell you man Desi's the man of masoning Okay This is the job we got for you If you don't like it Fuck off I guess If you do Shut the fuck up And stop being a moron Don't be like that man You know me I'm an artist I've got songs in me Maybe if Tony could hear me sing Yeah thanks I'd be okay here You're the fucking doorman bro Not the cabaret What's wrong with you You're real tense man And you used to be cool Hey Troy Hey How's business Luis Come on let's go Pretty quiet Oh fantastic What is wrong with you people Don't you know A good time when you see one Jesus When even the queens Don't want to get wrecked You know this city Is turning into a fucking Suburb Alright Luis Get in the car Gracie Sweetheart In the back Tony can I have a word No No Let's go Ay pobrecito de mi troll Oye Mira nada más Quien va atrás La bonita Gracie Ay Dios mío La bonita Gracie Aquella chavita que secuestramos De GTA 4 ¿Está mejor que tú? Ja 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 ¿Qué es lo que está pasando con Luis? Quiero decir He'll try to bang anything with a pussy But it's Mr. Limpdick When I'm around I don't know If it's your charming turn of phrase Or your debut Almost none like manner What is up Luis? Ah Quiere que se la folle Sorry Grace You're my type So can you let me be a Limpdick In peace? Having a pussy Is your type Lou Tell me what's wrong with you There ain't nothing wrong with you If you're like really la cuiretta Please fuck you Hey look I stopped dealing with mobster brats After Danny Luque Sella Trying to get her daddy To cut my balls off Only an asshole But that was it I know where you're coming from The shit I got into After my night of indiscretion With Roy Cito Who tried to claim I spiked his drink You're a homo You ain't a very good one I never would have guessed it Yeah well They don't wear a label on their head Oh look at this bitch behind the wheel Seigneur official No Oh Your extreme queeniness Is starting to rub off on the employees Look Gordon Home What are we doing out of Gracie's house We're paying a visit Shit Don't we got other problems right now Come on Now that you mention it There is another issue That fucking nebbish The celibinator Oh my god I just love that guy's blog Well that guy's blog Don't love us What happened He's talking shit Like it's going out of fashion So what He thinks he's the only guy With a mouth on the fucking internet This is something We don't need right now Oh No one comes to our summer party In the Caraways Chill out bro Ya hemos llegado a la casa de Héroes Y ya callate Thanks Luis Y ahí está el carrito rosa Ja Ah ok Tenemos que mandarle un correo al celibinator Diciéndole ¿Sabes qué wey? Cortate la perro Mi jefe gay Tony Ya está diciendo que no Entonces vamos a ir a un café Vamos a mandarle un correo de amenaza Aca Lebele Vice Que diga ¿Sabes qué perrito? Esto, esto, esto Tukutukutum Bam ¿No? Algo así Pero a ver ¿Cómo nos va con el celibinator? El buen Luis Fernando López Ya saben que hace el trabajo sucio Del gay Tony Bueno llegamos a un Tua Internet café Porque aquí todavía no tenían Internet o celulares ¿Ok? En el 2008 Cállate Quiero una computadora Y pinches computadoras feas Pinches PC gamers Web Ah cabrón Tengo correos Mira, mira Sheila Su sonrisa No quiero seguros Me vale madre Las mujeres se fijan en la sonrisa Me vale madre Booster No quiero un canguro Hola tío Mi papá también abandonaba Su nueva familia Primero el ejército De luego a nosotros Ahora a sus nuevos hijos Parece que estáis viendo Una camarera Es un puto capullo Luis Parece increíble Que no sigas conservando Las fotos suyas En fin Ah Séptimo Ok Hola hermanitas Había que antes o después Suceder El tío no sabe controlarse Mándale fotos de tus niñas Y podré tirarlas de papá Muchos besos Luis Ay que bonito Luis Ernesto Pero vas a acabar matando a mamá Está muy preocupada y enferma La verdad es que yo no aguanto más En cuanto los críos se vayan a clase Tengo pensado ir ahí Y decirte cuatro cosas Eres patético tío Me pones enfermo Tu vida es una broma Abre los ojos Me da vergüenza llamarte hermano Vergüenza Yo como que no existes Mis hijos creen que estás muerto Pero mamá necesita Más de lo que le das Y puedo te mando este correo Ponte las pilas O te las verás conmigo A ver cabrón Ya eres todo un hombre Así que podrías mandarle a mamá Un poco de dinero Me gustaría que vinieses Y hablésemos Tu hermano Luis ¡Órale perro! Ahí está Este es el enlace Ok Hazle picar el anzuelo Porque tengo un plan Ok Vamos a ver Gracias Mensaje enviado A ver The Celebrinator Ok Fiesta para dos ¿Qué? ¿Es neta que escribió de nosotros? La reina Tony Y su chulazo de alquiler Luis López Mueven a la carga Mientras se esfuerzan En ocultar su relación A toda costa Fracasando Estepitosamente En el intento Todo el mundo sabe Que Luis se pilla a Tony La reina y su reinona Se empeñan en no dejar Entrar en su irrelevante Maicionera A los pocos esperados Que aún insisten en hacerlo Lo lleváis claro Veréis si encantó nadie Y te va a entrar ahí Para veros echar un bailecito A ver Era Clay Johnson Clay Jackson Perdón Otra vez Mira la reina sin corona Gay Tony El que fuera famoso Propietario de locales Nocturnos Ha perdido el norte Que está demasiado ocupado Con Luis López Su chico de alquiler No mames Tiene esa vaya crown Clay P.G. Jackson Lo patrocina Ok Deja el comentario Hola Don C.L. Vineror Es nuestro club De Maicionet Somos muy fans De tu página web Así que no Nos ha extrañado mucho Leer este rollo Tan rencoroso Estoy seguro De que no querías Ofendernos Así que Péganos un toque E intentaremos arreglarlo Muy bien Ya le mandamos Un correo Sal del cibercafé Ya me voy Ya me voy Hombre Ya es hora de irme La balada del gay Tony 50 Es neta Que mamá de agua Está esta misión A la verga Ok No pasa nada Vamos a hacer otra misión Bebes No puede ser esto En serio A ver Otra misión Ya para acabar el episodio Nomás está Maury Vamos con Maury Tony Uy Hay un taxi Agarramos el taxi Agarramos el taxi Porque está bien lejos Maury Hasta el broker Ya para acabar Este episodio Hay una misión De Maury Que se que nos hará Muy bien Señor taxista I need it Objetivo Muy bien Bebes Ya saben Que si les gusta Este episodio De grande foro 4 La de el gay Tony Pues dejen su like Hombre Nada Es fucking pasa Bebes Muchas gracias Tío Joder Ahora si Vamos a la simática De esta misión Llamada Kibbutz number one Aquí Ah cabrón Ahí vive Brucie La van a dar el gay Tony Hey Lou I make girls I make girls Wince Wince Just a level With you for a minute Bro Tony owes you money Tony's my boss And my friend So I'll help you out A little But if you mention My host again I'll put you On the fucking ground Jesus Christ man You pent up Come on I didn't mean anything By it I apologize Alright look Let's rewind We'll restart We'll relax Come here Page one Give me a hug Give me a hug That's it Now where were we Oh well If it isn't My brother the ghost Maury What are you doing here bro And who's this guy It's Lou It's Luis Right Well it's nice to see you too Little brother Jesus you look pale What did somebody die Unfortunately not man What are you doing here Maury I Am thinking about Moving back home You see I've been hearing Some stories about you Getting somewhat Above yourself And I'm worried about you Don't worry about me man I'm fine Okay I'm gonna be just Fucking fine Jesus Who is training you Man ought to be horse whipped Look at you You're You're Lumpy You're Awful Like a big pale mess And you're fat bro You're fat Screw you Maury Man You're You're Perfect Yeah Chiseled Tan Handsome I'm the dream ticket Yeah mom always warned me That you were a lazy kid I bet you've been juicing Of course I haven't But I'm back now baby bee I'm b-b-b-b-b-back And your life just got fun again Come on Lou Let's roll Oh and fat boy You better let your friends know about me Because kibbutz number one Is back in town And this time It's kosher See ya Wouldn't wanna be ya Fag Que contraste tan cabrón Un contraste super mega ultra cabrón Ok ya vamos pa chase point Duró un chingo la cinemática Wow En grande foro 4 En la versión normal Veíamos a Bruce y kibbutz Pues muy activo Muy chingón Molestaba a Nico Diciendo que era un cabrón Que necesitaba ejercicio Y aquí vemos que su hermano Es la contraparte Es lo que lo hace chico Ese cabrón Muy bien Vamos a hacer esta misión Ay cabrón te echó este coche Y lo choqué Oye Ven 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 Que les digo Vamos a ver Vamos a escuchar A huevo Están hablando de su pende Uy ¿Dónde vamos? Está bien lejos Bato Uy Chingo de fila Chingo de fila Chingo de fila Y dejaré a mi mamá De mi Las cosas que vi ahí Fueron mentales ¿Todo mentales? Te diré Y te voy a matar De ahí Puedo hacer un tubo Con mi brazo Hemos llegado Ya cállate Baja los muelles Esto va a estar bien Hardcore Vamos a probar Esta Vengan a esta Ay nos quedamos con el sniper Qué chingón Pero vamos a quedarnos con esta Vengan a mí esta arma ¿Qué vamos a hacer? No sé ni qué vamos a hacer Esta misión El vato necesita ayuda Y aquí está ¡Ey tú! ¿Qué diablos estás haciendo aquí Mori? ¡Oye! ¡Moder! ¡Moder! Te dijimos No estamos en negocio Con ti no más Tú eres un RIP-OFF Merchant No más cooperación Mis amigos Es hostil Tengo tiempo ¡Hándalo! ¡Fuck you Mori! ¡Ey midget prick! ¡Nos tiraste por la última vez! ¡Vamos a estos fuckers! Excelente Obviamente Obviamente Si armé la pelotera ¡Ay cabrón! Mira lo que ya está Ni los conozco Les estoy matando ¿Qué pedo? ¡Ah! Ahí está Perfecto Ya está Mori Pinche Mori Está loco Es que voy a arrestarme Bonito Para cuando vamos en coche Ahí está Voy 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 A la madre ¿Qué momento salió ese güey? Ahí está Ya quedó Ya quedó ¡Ay! Ve al embarcadero Vamos Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vamos a por ellos López! ¡Vamos a por ellos López! ¡Jajaja! ¡Uy no mames! ¿No está? Bueno Manejo tu dispara ¡Qué cabrón! ¡Qué pedo! Dice ¡Pulsaré para lanzar las bombas! Lápez Del lado del conductor De la lancha Pulsa para dar la bomba Que Del lado del conductor ¡Pulsaré! ¡Pulsaré de este lado! 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 ¡Lano Exactly! ¡Lano The Lam最後! ¡Pulsaré de este lado! ¡Ahí está! ¡A más menos! ¡Pulsaré de este lado! ¡Perfecto! ¡Pulsaré! ¡Itálme!" ¡Les del нарats y las miles 단 spontanoso! Sí ¡Vculos! Sí, 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 sí. ¡No! 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 Puta madre. Excelente. ¡Excelente! Excelente lo que necesitamos No me regañes, perro Guárrele, perro Uy, si la cagamos, la cagamos, muy cabrón Pero nada más, hasta aquí este episodio de Grand The Faro 4 La de la del Gay Tony, la hemos regado Después de dejar su like, suscribirse En el próximo video, así es, en el próximo video nos vamos a ver Cuídense, existen todos, recuerden amigos Lo más importante de este fucking world es Sean felices Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!